Voy a hacer lasaña de pollo, entonces se pica jitomate, cebolla, cilantro y... ¿Cómo se llama? Este, este se pica en pedacitos chiquititos y el chile, el jitomate rojo se tiene que pelar, no se pone con cáscara, se pela, luego ya se pica y se pone ahí. Y luego le echas mantequilla y lo guisas, que está bien guisadito. Y cuando esté bien cocidito, le vamos a echar el heavy whipping cream, heavy whipping cream. Y después de eso le vamos a echar el pollo ya bien desmenuzadito, los pedacitos bien desmenuzados. Y lo vamos a echar aquí, y lo vamos a manear. Y le voy a echar una suiza, le voy a echar poquito de eso. Le voy a echar ajo en polvo, le voy a echar poquito sal. Y luego también, para espárragos, y se licúan los espárragos. Y ya que esté bien licuado, también se lo vamos a echar aquí. Y ya que está bien licuado, también se lo vamos a echar aquí. Y ya que está bien licuado, también se lo vamos a echar aquí. Y ya que está bien licuado, también se lo vamos a echar aquí.